Así que hoy te vas Que ya no me quieres Que poca suerte Tuve contigo Más es tu voluntad Y no te defender Ni te pediré Ay, que te queres Siempre creí en ti Y me fallaste Tú me fallaste Más que le voy a hacer Así es la vida Pero no hay que llorar Mejor olvidar Aquí en Panamá Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Haberte conocido Juraste amarte Y yo Con un suspiro Hoy solo quiero Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Tuve contigo Que poca suerte Haberte conocido Juraste amarte Y yo Y yo Con un suspiro Hoy solo digo Que poca suerte Tuve contigo 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 Gracias.